Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolso Games Esta vez es un pequeño y útil tutorial de FIFA 14 Para aquella gente que no se pueda permitir el nuevo juego, que tarde en comprárselo O simplemente que quiera tener los fichajes actualizados antes de la salida, como digo, del nuevo FIFA Como veis, hemos ido a personalizar FIFA dentro de ello al apartado de traspasos Y el equipo que nosotros elegiremos será donde está el jugador que queremos traspasar Yo al principio os he cogido el Barcelona para que veáis que tengo ya Rakitic Y es FIFA 14, obviamente, ¿no? Y lo he traspasado muy fácilmente, decir que solo sirve para el modo offline Puedes utilizarlo en tu modo carrera y demás Pero para el Ultimate sí que se actualizan solos con los transfers Pero para el modo online no sirve porque si no la gente no se compraría el nuevo FIFA, ¿no? Como veis, ahora vamos a buscar el Liverpool Vamos a ir a buscar al señor Luis Suárez, al delantero que ha fichado el Barcelona Y para traspasarlo pues a su equipo ya actual, ¿no? Al Barcelona, como digo, aquí lo tenemos El primero, ahí está Y elegiremos en el bando de la derecha al Barcelona Que es el equipo que lo queremos llevar Como veis, es muy sencillo Y para aquellos que jueguen modo carrera Que yo estoy empezando ahora a darle este veranito Que es bastante divertido, la verdad Pues ya empiezas la temporada con tus fichajes actualizados Como si fuese, pues la nueva temporada de 2014-2015, ¿no? Es una pena que no se pueda online Pero es eso que comentaba Que si no, la gente no se compraría el nuevo juego, la verdad Y nada, aquí dejo el vídeo Espero que os haya servido Dejarme vuestros resultados en los comentarios Un saludo y hasta otra ¡Suscríbete al canal!